Eso es lo que pasa por los árboles que están, los álamos que están, que pueden causar cortes de cable de televisión, cable de luz, teléfono y todos los cables que pasan por acá. ¿Nadie se preocupa por podarlo? ¿Nunca se podaron? Nunca se podaron. Le dijimos una vez que lo iban a podar, dijo un señor de los generales que lo iba a hacer acá, pero no pasa más nada. Bien, le doy también hacia el fondo este terreno, que linda con su casa, tiene muchas malezas y por ahí hace un par de años a usted le ingresaron a su casa. Sí, sí, hace un par de años que me entró a robar inclusive, me saltó la tapia, se ha escondido ahí y yo no estaba y me robaron. ¿Usted lo que está pidiendo es que los dueños de este terreno tomen carta en el asunto, ponen los árboles? Que poden, que lo saquen algo, no sé, que lo que les parezca mejor a ellos, eso es lo que quisiera saber. Hace yo, yo hablé con uno de ellos, me dijo que lo iba a sacar, pero bueno, no apareció hasta ahora. ¿Y limpiarlo porque está bastante lleno de malezas? Sí, supuesto, ustedes verán cómo está el sitio, eso es lo que pasa. ¿Le crea algún tipo de limañas? ¿Ha encontrado algún bicho raro? El ratón, el aucho es seguro. Las otras cosas no he notado, pero el ratón, el aucho, las cosas sí hay. ¿Cuánto hace que vive esta situación con este terreno? Y hace varios años, yo acá hace 40 y pico de años que estoy, siempre estuvo valido.